Somos guerreros y peces caídos, pero seguimos en pie Rojando en la vida, somos vencedores, el arco iris nos guiará Nos guiará Donde sopla el viento, siento todo peor, necesito un aliento, no quiero mirar atrás Presento mis heridas, de tantas batallas, seguimos adelante Rojando un destino, no es el momento para perdedores No importa el sudor, no dudes en continuar Somos guerreros, mil peces caídos, pero seguimos en pie Rojando en la vida, somos vencedores, el arco iris nos guiará Nos guiará Donde sopla el viento, siento todo peor, necesito un aliento, no quiero mirar atrás Presento mis heridas, de tantas batallas, seguimos adelante Rojando un destino, no es el momento para perdedores No importa el sudor, no dudes en continuar ¡Y полarás en la vida, noios en los guiarazros! Xo,- Xo., Xo,- Xo,- Xo-, 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 Somos guerreros mil veces caídos Pero seguimos en pie Roqueando en la vida somos vencedores El arco iris nos guiará Nos guiará No, 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 no Nos guiará Nos guiará Nos guiará Nos guiará No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.